¿Qué es el principio de no repetición? El principio de no repetición depende de la eficacia de la jurisdicción ordinaria, de la Fiscalía y de los jueces ordinarios. Y en ese sentido, es importante que se consolide la tarea de la jurisdicción ordinaria y los recursos que requiere la jurisdicción se consigan también, porque hay escasez de jueces en la justicia penal. Una de las líneas de trabajo de la Fiscalía es extinguir el dominio de los patrimonios ilegales de las organizaciones criminales y vamos avanzando muy bien en ese camino. Pero no existen sino tres jueces de extinción de dominio a nivel nacional y las audiencias para poder tramitar las sentencias que llegan en apelación a segunda instancia se nos están demorando hasta dos años en los tribunales y en esa circunstancia se hace necesario más recurso en la justicia. Por eso, hoy en el Congreso, justamente bajo a eso, a las comisiones económicas, a pedir que se fortalezca también la acción de la jurisdicción ordinaria. No tanto de la Fiscalía, yo he dicho que la Fiscalía, con los recursos que tiene, con el recurso humano que tiene, que es talentosísimo, podemos hacer el trabajo que la sociedad requiere. Pero necesitamos que los jueces, que son los que conocen de la acción de la Fiscalía, puedan realmente tener la capacidad necesaria para actuar. Tenemos evidencias de que en algunos departamentos, particularmente en zonas de consolidación, algunas organizaciones al margen de la ley están empezando a movilizarse y esto nos preocupa, por eso consideramos que es muy importante fortalecer la acción de la justicia en esos territorios. En el fin de semana, en el departamento de Nariño, en Tumaco, en el corregimiento de Llorente, empezaron a aparecer ya avisos en las casas, en más de 40 casas, avisos del ELN. Igualmente ha ocurrido en el caso del Meta y en ese sentido, pues, tenemos que actuar con mucha presteza desde el punto de vista de la acción de la justicia, porque, por ejemplo, en municipios como Lejanías, que fueron ancestralmente territorios donde las FARC tenían presencia, hoy empiezan a aparecer ya avisos y panfletos del Ejército de Liberación Nacional.